Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del Estado de Bolívar. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de trabajadores de Ferrominera Orinoco luego de la detención de varios trabajadores de esta empresa. El día de ayer aseguran ellos son 10 trabajadores, 10 empleados que fueron detenidos por parte de cuerpos de seguridad sin ninguna razón aparente, pero lo más grave es que hasta este momento ustedes no saben dónde están ellos, dónde están detenidos. Vamos a nombrar, primeramente vamos a nombrar los que detuvieron ayer injustamente el gobierno nacional. Alexis Perdomo, Jonei Monsalve, Niño Perdomo, Jairo Guillén, Pedro Calzadilla, Douglas Álvarez, Alexis Perdomo, José Jaime. Injustamente nosotros tenemos más de tres meses en protesta por el atropello que viene haciendo el Ejecutivo Nacional en contra de los beneficios legales y contractuales de años de lucha que tenemos los ferromineros. No es posible que porque nosotros reclamemos nuestros beneficios, el gobierno nacional dirigido por el presidente de la república, Nicolás Maduro, estén atropellando y metiendo presos a los trabajadores de Ferrominera, porque nosotros le hemos dicho no a la mala política de Nicolás Maduro, un salario hambriador. Nadie puede vivir con 600, 500 y 700 soberanos en la semana. Pusieron a los ferromineros hasta de mendigo en las calles, buscando a alguien que lo proteja salarialmente, que le dé una hora de trabajo, cuando nosotros éramos la punta de lanza por ser la empresa matriz de la zona. Nosotros no vamos a detenernos en esta lucha. Nosotros tenemos resistencia, nosotros tenemos moral obrera. Nosotros no vamos a permitir, escúchate bien Nicolás Maduro y el Ejecutivo y los que están dirigiendo la política del Estado. Ferrominera puso un pie en tierra y le está diciendo al gobierno que están traicionando al Poder Popular, que son los obreros. ¿Pero sus compañeros qué saben de ellos? ¿Qué saben de ellos? ¿Qué les han dicho? ¿Dónde están? Nosotros estamos aquí, en el portón principal de recursos humanos, porque no hay, no, están secuestrados. Están secuestrados, están secuestrados. No dan ningún tipo de información de los compañeros, no sabemos a dónde están, aquí están los familiares. Se están violando los derechos humanos, porque para eso está la constitución y para eso están las leyes. No pueden agarrar a un obrero y en esta altura no sabemos a dónde están. Agarraron el carro de un compañero, agarraron el carro de un compañero y se lo andan ruleteando por allí, que no sabemos a dónde está el carro, y el otro carro fue desvalijado. Ese es un abuso. Vinieron a un compañero y le partieron el brazo. Vinieron e hicieron un operativo como si estuvieran buscando delincuentes. ¿Por qué no se van a dónde están los delincuentes? Váyanse para dónde están los delincuentes y hagan el operativo como lo hicieron. Trancaron la vía y dijeron que había un accidente en la vía. Para venir a agarrar a los compañeros que teníamos trancados allí los tres portones. Y lo digo públicamente, tenemos trancados los tres portones y ellos no van a pretender que nos vamos a salir de los portones. No nos vamos a salir de los portones. Los portones son de los ferromineras. La empresa es de los venezolanos y de los ferromineras. Y de allí no nos vamos a salir hasta que nos den respuesta positiva de los beneficios legales y contractuales. Vamos a escuchar el testimonio de otro empleado. ¿Nos dice su nombre y apellido? Antonio Calzadilla. Yo soy hermano de uno de los presos que el gobierno arremetió ayer a las 9 de la mañana. Ahora, ahorita ya han pasado ya más de 24 horas y el gobierno no ha dado razón acerca de los detenidos. Ya según el fiscal, ya después que pasan 12 horas la fiscalía, ya eso tiene que estar, bueno, notificaron. Prácticamente notificaron que ya lo habían, pero no lo han presentado. O sea que después de 12 horas, prácticamente ellos tienen que ser liberados. Sin embargo, hasta la actualidad no han puesto, ni siquiera han dicho a dónde los tienen, quién los tiene y dónde están secuestrados. ¿Ustedes como familia han logrado hablar? No me he podido comunicarnos con ninguno de los trabajadores, ni nuestro hermano, ninguno. Lo único que sí sabemos es que uno de ellos fue llevado al hospital porque tenía una fractura en un dedo y ahí lo atendieron, más no sabemos a dónde lo llevaron nuevamente. Y ahorita estamos preocupados al hospital Guayparo. Ahorita también estamos preocupados familiares y trabajadores. ¿Por qué? Porque prácticamente todo se convirtió en un tirijala. Más bien lo que estamos buscando ahorita es la manera de conciliar para ver, eso es lo que quiere la empresa, conciliar para ver cómo hacemos y dejamos los portones. Pero nosotros vamos a mantener nuestra lucha. ¿Por qué? Porque este beneficio no perjudica a todos los trabajadores de Venezuela. No nos manden de Guayana, sino de Venezuela. Y le estamos diciendo al gobierno nacional que vamos a luchar por los beneficios. No nos vamos a amedrentar porque nos detengan uno a dos. No, seguiremos en la lucha y en la calle. Así como estamos haciendo ahorita al mediodía con esto. Y vamos a seguir hasta que el cuerpo nos decita de luchar por los beneficios de nuestro beneficio. Bien, parte entonces de las declaraciones de los empleados de Ferrominera Orinoco que mantienen esta protesta. Ellos ya lo han dicho, tienen más de tres meses protestando por salario, por beneficios. Y ahora se ha sumado otra razón y es la detención de compañeros de trabajo. Además, no es la primera detención, no es la primera ola de detenciones que se registran en Ferrominera. Hace varias semanas también fueron detenidos tres empleados, de los cuales solo fueron liberados dos. Y quedó detenido un trabajador de nombre Abdul Hurtado. Bueno, se suma entonces esta lista que ellos han ya especificado de varios compañeros. Son diez, ellos han hablado por lo menos con nombre y apellido de siete. Aseguran que las autoridades también habrían incautado sus vehículos. Uno de ellos lo habrían desvalijado, desmantelado. Y están entonces denunciando esta situación que consideran de atropello y de violación a sus derechos. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde el Estado Bolívar. ¡Gracias!